¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Está corriendo como la pólvora por las redes esta imagen con estos tres figurines de futbolistas campeones del mundo que perfectamente son considerados y pueden ser los tres mejores jugadores de la historia Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Orrey Pelé Antes de que salten los críticos o los fans de Cristiano Ronaldo lo siento pero Cristiano Ronaldo no puede aparecer entre estos figurines porque no sabe lo que es levantar una copa del mundo por eso llora Edu Aguirre Y es que está también corriendo como la pólvora esta clasificación que estáis viendo aquí de los 10 mejores futbolistas de la historia en los que aparecen Lionel Messi, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zinedine Zidane, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Feren Puskas y Ronaldo Nazario Evidentemente aquí faltan nombres para mí muy importantes Quiero que me dejéis en caja de comentarios si estáis de acuerdo si os parece que sobra tal vez algún futbolista ¿Por quién lo cambiaríais? Yo evidentemente sin lugar a dudas con los ojos cerrados metería a Ronaldinho Gaucho Es así, lo siento mucho, es mi gran debilidad Quiero que me dejéis quién es para ustedes vuestro top 3 mejores futbolistas de la historia Os leo atento en caja de comentarios Y es que vamos a ir con varios temas Inter Miami ya se enfrenta a los problemas por haber engañado a la gente en China, Hong Kong con aquel partido amistoso en el que finalmente no apareció Messi Lo vamos a ver ahora Sergio Canales, una de las estrellas de Monterrey en ese partido que vamos a ver en la CONCACAF Champions Inter Miami Monterrey Y es que sus palabras van a hundir Han destrozado por completo a Álvaro Morales Calcetín en la boca Es que a mí me habían dicho que Messi era un jugador de marketing Y Canales piensa muy diferente Demostrando ser un amante y fan del buen fútbol Y también las declaraciones, las palabras de la min y a mal Cómo tienen que sentirse los madridistas Viendo como la nueva joya de España Para empezar, es del Barça Y su ídolo es Lionel Messi Por favor, que no le den el dorsal 10 Que el Barça aprenda la lección también Bastante daño le hicieron a Ansu Fati Yo espero que la miña mal sepa entender que no es el nuevo Messi No puede haber un nuevo Messi Me encantaría, pero pienso que no va a ser así Va a pasar mucho tiempo hasta que suceda Y la miña mal le preguntan ¿Quién es su ídolo? Lionel Messi ¿De quién le gustaría la camiseta? De Lionel Messi Incluso un plato le gustaría ir a cenar con Lionel Messi Y es que evidentemente esto hace rabiar a los madridistas, a los críticos Una de las estrellas de su selección Su fan, su ídolo es Lionel Messi Unos madridistas que están quedando bastante en ridículo Demostrando su barcelonitis Cuando ya están preparándose para cargar contra España Buscando otras selecciones a las que animar Que no sean la selección española Así es el dolor que sienten con que muchas figuras sean del Barça O por ejemplo, por lo menos, sea lo de Pau Kubar Sí, porque tampoco es que haya muchos más futbolistas En fin, es así de triste Y vamos a ir con las declaraciones de Sergio Canales De cara a ese próximo enfrentamiento De la CONCACAF Champions Álvaro Morales nos vende de que Messi es un producto de humo Marketing que la MLS Pero casualmente los boletos, las entradas Para la CONCACAF Champions Se han triplicado, se han quintuplicado Desde el momento en el que se sabe que el que vendrá No es Nashville, sino más ni menos Que Lionel Messi junto a su dupla La dupla de oro que tantas bocas está callando Como es Luis Suárez y Lionel Messi Messi, quien ya confirmamos Que no estará en el parón de selecciones En esos amistosos frente al Salvador Costa Rica Lo van a mantener entre algodones Con esa lesión del isquiotibial Tienen que cuidarlo Deben hacerlo Para mí es mucho más importante Este partido de la CONCACAF Champions Antes que unos amistosos Y muchísimo más aún Es la presencia y en el mejor De los estados posibles De Lionel Messi En esa Copa América Disfruten de esta foto de Messi Quien ya se encuentra En este salón de los campeones Del mundo de la Comebol Evidentemente No le queda más por hacer Porque ya ha hecho historia Ya la gente Rabian y rabian Las tormentas de lloros Pues evidentemente Siempre pueden ir a más Y es que evidentemente En este momento de la historia De Lionel Messi Con sus críticos Y con los amantes y fans del buen fútbol Ya está todo servido Ya está todo hecho ¿Qué le queda por lograr al argentino? Pero los críticos Están ansiosos Desean ver el final De su carrera Una carrera que tanto daño Ha hecho Una carrera que ha Eclipsado muchísimos Otros futbolistas Una carrera que mantuvo A la sombra Al Real Madrid Y ahora A día de hoy Sueñan Con poder decir Que fue el caso Negreira Lo siento Pero el caso Negreira Ni el mismísimo Negreira Y todos los árbitros Podrían haber hecho Que Messi se marchara Del Real Madrid entero Desde el medio del campo En aquella Champions Y ese gol Que tanto les duele A día de hoy Ja 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 Y es que Sergio Canales Ha hablado al respecto De Lionel Messi Ha dicho que es un enfrentamiento Muy bonito Viejos conocidos Canales ya conoce A Messi De la Liga Española Y evidentemente Siempre es un honor Jugar contra el mejor Futbolista de la historia ¿Cómo es esto? Pues claro que sí Un amante y fan más De este buen Y grandioso deporte Y mientras tanto Álvaro Morales Edu Aguirre Pues hundidos Una vez más Otro futbolista Esta vez uno que juega En México Están deseosos Están ansiosos Los mexicanos De masacrar De eliminar A Inter Miami De demostrar Lo que es su fútbol Que sí Que muy bien Pero frente a Cruz Azul Vimos lo que sucedió Y por mucho que hagan Esto es Inter Miami Frente a Monterrey Veremos a ver Que acaba sucediendo después Pero en el mundial En el mundial Cuando México Estaba deseando Hundirle la vida A Argentina Fue precisamente México Con quien inició Ese camino A la gloria eterna De tres estrellas En el pecho Ja 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 Y evidentemente Esto Álvaro Morales Lo tiene llorando Lo tiene rabiando Pero la pregunta es ¿Quién es Álvaro Morales? No es absolutamente nadie Más que un periodista Que necesita hablar basuras Sandeces Sobre Lionel Messi Porque si no No lo escucharía Absolutamente nadie La gente Va a ver partidazos Porque evidentemente Los equipos de México Son muy duros Son rocosos Son los rivales a batir Pienso yo De esa concaf-caf Y cuidado De ver lo que pueda pasar Tienen miedo De ver lo que pueda pasar Están hablando Con la boquita Bien pequeñita Sobre Lionel Messi A Inter Miami Por miedo A lo que pueda suceder Y es que es un hecho Lo comentábamos en un vídeo Aquí en el canal Messi ha convertido La camiseta de Inter Miami En un fenómeno mundial La camiseta más vendida De la marca Por delante De las del Real Madrid Hasta ese punto Es el efecto Del Rosarino Esto no lo puede cambiar Absolutamente nadie Mucho menos los críticos Con sus lágrimas Con sus pataletas Con sus rabietas Es así Los libros De los mejores futbolistas De la historia Todos Y cada uno de ellos Evidentemente Gustos los colores Habrá puestos diferentes Habrá variaciones Pero os puedo asegurar Que en ese top 3 En absolutamente todos Estará sellado Estampado Grabado Escrito El nombre De Lionel Messi La rutina De lo extraordinario Canales Es un simple jugador más Que admite Lo que muchos ya sabemos El mejor futbolista De la historia Álvaro Morales Que continúa llorando Junto a Edu Aguirre Que todavía está tratando De recuperarse De la eliminación De Cristiano Y comentadme Que como siempre Os leeré En caja de comentarios Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete!